Hola chicos, soy Epi, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes muchachos Eh, quiero decirles, ¿no? Quiero invitarlos a que se suscriban, a que dejen su like, por favor, no les cuesta nada, ¿ok? No les cuesta, en verdad, ¿eh? No les cuesta nada dejar un pedacito de like, es gratis Aparte el canal está cada vez más cerca a los 800 mil suscriptores Y yo espero que en el mes de agosto lleguemos a los 800k, así que me ayudarías mucho compartiendo el contenido que estás viendo Me ayudarías mucho suscribiendo, dejando tu like y tal vez un bonito comentario, ¿qué te parece el video? No, es gratis, totalmente gratis Pero bueno, muchachos, sabemos que el día de hoy salió un episodio muy perro Hoy salió el episodio número 54, el cual la verdad está bastante chévere, está bastante cool, me gustó mucho, está gracioso y todo En verdad, y hay mucho avance, hay mucho avance, tenemos nuevos, nuevos este, robots y todo el show, ¿no? Muy chévere, en verdad, me gustó, tenemos el retorno también de TV Woman, su regreso Yo diría que es uno de mis episodios favoritos, no de la serie, sino que de los últimos que han estado saliendo Yo creo que este me gustó bastante, en verdad Más que los últimos que han estado saliendo, yo creo Está gracioso, en verdad Pero bueno chicos, este, nada Vamos a reaccionar a un video de un tipo que es sumamente cool, en verdad Me cae bien este tipo, es un gringo Se llama, se llama Walt, su canal Siempre, creo que yo he reaccionado a algunos de sus, de sus, ¿sabes? De sus, eh, videos en Discord Y sacó el Skibidito L54, pero en Discord, ¿no? En verdad Así que vamos a verlo, vamos a reaccionarlo Dejo su canal de él en la descripción para que vayas a apoyarlo Como me encantan estos videos, porque tengo que estar con el traductor a cada rato, es una locura Pero bueno, vamos a verlo, loco, en verdad De hecho, nada más ver este, la, la miniatura Digo, uy, el perro Bueno, le decía, nada más ver la miniatura Vemos que dice, mi amor, le dice el cameraman a la TV Woman, ¿no? Y la TV Woman dice, vete simp No puede echar ¿Cómo le va a decir eso? Pero bueno, vamos a verlo, loco, en verdad A ver Vamos a ver el capítulo 54, pero en Discord ¡Gosh! Güey, lo que no me gusta es que tengo que estar traduciendo Porque soy muy malo en inglés No puede echar Así que deja tu like por el esfuerzo A ver, ¿qué significa gosh? Como, oh my god, ¿no? Dios mío, vale, vale How is she ¿Quién es esa chica, no? How is she ¿Cómo, quién, quién es ella, no? ¿Cómo, quién es ella? Sí, supongo que dice ¡Es hermosa! Dice el cameraman Ese cameraman, ¿qué le pasa, eh? What the boom ¿Qué? Cameraman pop, ¿no? Ah, el que, el, el, el pop, no el pop Eh, what the, a ver, what the What the boom Bueno, eh, dice que What have you done, ¿no? Ya, ya terminaste, le dice, ¿no? Ya, ya terminaste Y boom, le, ¿qué? Espera, espera, un segundo Dios mío, mi nivel de inglés es increíble En verdad, me van a perdonar Pero en verdad necesito traducir Para entenderlo bien la historia Todo el hilo, ¿no? Así que no quiero adivinar A ver, eh, le está hablando, ¿no? A the fuck boom, ¿no? Ah, mira, ves, lo había, lo había hecho mal Ok, dice que Eh, la etiqueta de cada fuck boom, ¿no? ¿Qué has hecho? Le dice Nothing Nothing Nothing, ¿no? Tomando nota My com re ¿Qué es eso? A ver Mis camaradas, dice, ¿no? Mis camaradas Have truly fallen Estos videos de verdad que me encantan No hay un traductor para traducir el chat No lo pone por los comentarios No, no lo pone Ok, vamos a traducir Have truly Uh, fallen A ver, fallen Han caído de verdad, mis camaradas No puede ser Before the war Ok Antes de la guerra Evin Begun Ok Incluso comenzando Antes de la guerra, ¿no? Oh no, wey They are Sims Now Ok ¿Qué significa eso? The fuck boom ¿Qué significa eso, bro? A ver Traduceme eso Sims Macarón, macarón, macarón Ellos son Sims ahora No puede ser The fuck boom se ríe Los transformó en Sims No, no puede ser Ok Es normal Eh, todos necesitamos ¿Qué? We need to give Todos necesitamos conseguir Skipping the toilets Ok Over my dead body Ok ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando aquí? Teníamos un cameraman sim Sobre mi cadáver, dice Ok Y eso fue nada más el inicio, eh Hemos usado traductor como Cinco minutos Ok Roger Ay, no puede ser ¿Cómo que Roger? ¿Cómo que Roger that? ¿Qué significa eso? Entend Ah ¿Entendido nomás? Eh Ok, gracias Esta es la guerra No, esta es la guerra Ok ¿Qué? Mira eso Y acá dice El Skippy no die O sea, muere No te preocupes Yo soy el pop Por esa razón Pam Y mira, loco Ayuda Ayuda Se ve mal Se ve mal Se ve mal, dice, ¿no? Si es que se ve muy mal Toma Lo desconecto Ayuda ¿Qué más hay? Ok No puede ser I am kidding ¿Qué significa eso? I am kidding A ver I am kidding Puede ser, bro Estoy bromeando, dice Tonto Por presumido Adiós Oh my god ¿Qué significa we are screw Ay, Dios mío ¿Saben qué? Voy a traer un traductor la próxima vez Para los videos estos, ¿eh? Lo digo en serio O sea, alguien que sepa Y me explique todo No, pero ¿cómo así? Estamos jodidos Dice Ok Eh, eh Llegó este Te ve woman No, no Oh my god No, no Mientras No hay mi cara No, no Mientras yo lo vea Algo así Vaya será My love Ahí está el sim Ahí está el sim My love Para con eso No para Stop it Stop it Ok My love Hey Wow ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Es muy cool El científico Como el científico Gracias Dice the fuck boom ¿No? Si No puede ser Corazones rotos Full, ¿eh? En verdad Yo Come here Come here Regresa, ¿no? Según yo A ver Come here Ven aquí Significa, ok Cameraman y Camerapop A ver Vivo muerto No puede ser Matar Está muerto Ahora, ¿no? Está muerto el Cameraman Simp Les digo Les digo O sea Será babada Pero está muy gracioso Este episodio De verdad que me gustó Mucho el episodio 54 del día de hoy Por cierto Si no has visto Mi reacción Tienes que ir a verla Que ha sacado mucho Contenido del episodio Y vamos a seguir Sacando más contenido Así que Ve a ver todos los videos Que hemos estado subiendo Que hay mucho contenido Que sacar De el Skibiditoilet Número 54 Por último Quiero decirte Que si quieres Recibir un saludo Yo les había dicho De que vayan a este video Que están viendo en pantalla Que se llama Soy un obvio De TV Woman Por 24 horas Vayan a este video De YouTube Lo voy a dejar En los comentarios Y Vayan a comentar La palabra Corrupto Así con eso Les voy a dar Corazoncito Mira, así como Toda esa gente Que está apareciendo en pantalla Simón Van a aparecer En mis videos Y les voy a dar Corazoncito Solamente comenten La palabra Corrupto Y aparecen Como ahora, ¿no? Así que chicos Ya saben No me fallen No me decepcionen Yo soy Epic Y nos vemos Ay, disculpenme Por el nivel de inglés No Tengo que volver a la escuela A ver, dicho eso Yo soy Epic Hasta la próxima Adiós